Voz de la Patria Grande Y ahora vamos a ver como destruyen un tren militar ucraniano También imágenes aéreas, una distancia en la cual se puede apreciar la dimensión de lo que ocurre Ataques con misiles rusos, por supuesto Hacen que este tren militar ucraniano que transportaba municiones Bueno, termine explotando también Llamas impresionantes, humo también que se desprende del mismo Reitero entonces misiles rusos que destruyeron este tren militar ucraniano que transportaba municiones Y lo siguiente que vamos a ver es el ataque, sí, pero en un campo de entrenamiento Presten atención Himars o Heimars, como también le dicen Visitó el campo de entrenamiento ruso en el territorio temporalmente ocupado Por supuesto todo registrado Y esto es lo que viene sucediendo entonces en medio de esta guerra Que en medio de cruces y políticos que se vienen hablando Que contamos acá en Canal 26 Bueno, mientras tanto en el campo de batalla ocurre esto El enfrentamiento, la guerra Que ya lleva más de un año y medio Presten atención a estas imágenes, a este material que estamos compartiendo Donde se puede ver, ¿no? Un tanque ruso explotando Esta gran explosión después de ser descubierto Por los operadores de UAV ucranianos Y luego golpeado con precisión, decían, por la artillería ucraniana Allí se puede ver un dron que detecta el tanque escondido Ahí lo vemos En el bosque, por supuesto Esto antes de que la artillería ucraniana finalmente dispare sobre él Lo que hace que el tanque explote En una poderosa explosión Que de hecho en las imágenes se puede ver Allí se obtuvieron imágenes de la Brigada de Defensa Territorial Separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, número 103 Tropas ucranianas, bueno, inspeccionan lo que son territorios minados El pelotón navega y se traslada así de esta manera como estamos viendo A través de un fuerte asalto en un bosque minado Detalles entonces que vamos viendo Qué ocurre en esta guerra Y de esta manera entonces Las tropas ucranianas Allí llevando a cabo esta inspección Y ataque Y vamos a ver Cómo disparan morteros automáticos De hecho esta semana estuvimos viendo También En las imágenes Cómo era que se llevaban a cabo Cómo se efectuaba Este tipo de ataque Ahora lo que vemos son a los soldados rusos Entonces disparando estos morteros automáticos explosivos Hacia la posición ucraniana Este material fue publicado por el Ministerio de Defensa de Rusia Y deja ver, ¿no? Por supuesto a las tropas cargando Las municiones en las armas letales Y vamos a observar Y así lo cuentan Cómo En plena frente de batalla Asisten a soldados muertos Y heridos Lo hacen de esta manera Y si ninguno Ningún soldado queda Del otro lado de la trinchera Y en este caso Las imágenes muestran Como un dron Un dron paramédico Así se llama Evacúa a un soldado En el campo de batalla Los ataques ocurren En la zona de Back Moon Donde la brigada de asalto ucraniana Se enfrenta A militares rusos parapetados Detrás de esa construcción Que ya había sido atacada Por la artillería ucraniana La guerra En primera persona Así se combate Así atacan Y se defienden Los rusos Y los ucranianos Y estas imágenes Muestran La destrucción De tres unidades De equipo enemigo Por parte de soldados Del tercer regimiento De propósito especial De esta manera Ubican Los objetivos Que serán destruidos Esto ocurrió En las últimas horas Muy cerca De Zaporizia Y así lo han subido A sus redes sociales Las fuerzas militares Rusas El último video Para este primer bloque Fíjense Este incendio Se está investigando Se trató de Un atentado Protagonizado por Escuadrones Ucranianos Que a veces operan En territorio ruso Esto todavía no se sabe Las imágenes Son impactantes La planta La llaman Octubre Rojo Y es En Volgogrado Dicen que Es una planta De aceite Que se está Incendiado Incendiado Entre 1925 Y 1961 A esta ciudad Se la llamaba Stalingrado Voz de la Patria Grande S брone S 품�ill S ач S S A S O Ex S Gracias por ver el video.